Acerca un rugido solitario a todos los rincones de la llanura de Liugua, en Zambia. No hay respuesta, y no la ha habido durante años. La caza furtiva ha acabado con su especie. Lleva un lustro sobreviviendo sola. Este año, su suerte podría cambiar. ¿Encontrará por fin un compañero o seguirá siendo la última leona? La última leona. Hay un lugar tan remoto en el sudoeste zambiano, que hasta hace relativamente poco, solo los exploradores más intrépidos osaban entrar. En el lugar, hablamos de la llanura de Liugua, una gran extensión de tierras de aluvión que abarca más de 3.500 kilómetros cuadrados. En el corazón de esa naturaleza aislada, vive una leona solitaria. Se la conoce como Lady Liugua, y está en la flor de la vida. Sus instintos la llevan a buscar un compañero con el que aparearse, tener cachorros, y formar una familia. Pero no puede. Está sola. No hay ningún otro león en cientos de kilómetros a la redonda. Los humanos sellaron su destino. Fueron pocos los que se atrevieron a llegar a estas llanuras, pero los que sí lo hicieron, dejaron huella. Esta tierra está herida. En la década de los 90, la caza furtiva se llevó por delante miles de animales. A medida que avanzaba la guerra de Angola, los soldados y los residentes cazaban para poder comer. Al mismo tiempo, los cazadores de tesoros venían a robar las criaturas más majestuosas. Los animales que poblaban las llanuras empezaron a desaparecer. Perros salvajes. Búfalos. Antílopes. No queda ni uno. La escasez de presas y la caza de trofeos provocaron la caída de la población de leones. Hoy en día, la mayoría de los últimos leones del Liugua ven el mundo a través de sus ojos de vidrio. Desde los hogares que decoran en casi todos los rincones del planeta. Desde 2003, la red de parques africanos protege estas vastas llanuras. La caza furtiva casi ha desaparecido y el número de moradores va en aumento. Los rebaños de Ñus recuperan poco a poco su gloriosa posición de antaño. Y diversas especies diferentes han decidido mudarse de nuevo a las llanuras. Pero, leones, solo queda uno. Por extraño que resulte, su estado de salud es inmejorable. La cicatriz que tiene junto al hocico mordisqueado por las moscas y la herida, ya curada de su lomo, son las únicas pistas de que su vida no ha sido fácil. Al fin y al cabo, sobrevivir en solitario es todo un reto, aunque se trate de una leona. Su mayor preocupación es la comida. Durante la época de las lluvias, en diciembre, decenas de Ñus vagan por las llanuras. En las praderas apenas se la ve. Su pelaje pardo es su mejor disfraz. Los animales que están pastando no la verían acercarse entre las hierbas. Lo malo es que los Ñus prefieren hierbas bajas. Se mantienen en campo abierto precisamente para que los depredadores no se puedan esconder. Normalmente, los leones cazan en grupo para rodear la presa entre varios y tenderle una emboscada. Lady Liugua no tiene tanta suerte. Tendrá que atacar sola, a cara descubierta. Debe escoger muy bien su presa. Un animal alejado del grupo que parezca despistado. Los Ñus se avisan unos a otros del peligro. Así que debe evitar que los demás la vean. Si alguno de ellos se percata, dará la voz de alarma y le arruinará la comida. La voz de alarma y le arruinará la comida. Así de fácil. Se ha quedado sin comer. Ahora la manada está alerta. No merece la pena intentarlo de nuevo. Sin el apoyo de una manada, Lady Liugua no dispone de segundas oportunidades. Se ha quedado sin comer. En 2005, un cámara sudafricano, Herbert Brauer, vino hasta Liugua para grabar a las hienas manchadas. Por aquel entonces, Lady Liugua llevaba sola al menos dos años. Cuando llegué allí ya era un mito. Ya se rumoreaba sobre esa misteriosa leona que acechaba las llenuras. Apenas se dejaba ver. Y si alguien la vislumbraba era de lejos. Pero nuestro primer día de trabajo en Liugua, allí estaba ella, delante de nuestras narices. Herbert es uno de los escasos humanos que la ha visto y que ha confirmado que sigue viva y en buen estado. Principios de noviembre. Comienza la época de lluvias y se acerca una fuerte tormenta. Lady Liugua se prepara para aprovechar la situación. Herbert la observa y da comienzo a la caza. La caza de la caza de la caza. Las crías nuevas son el objetivo perfecto. Lady Liugua está sola. No necesita presas grandes. Con una cría le dará para casi una semana. La caza de la caza. Un sprint extraordinario para una leona. Más de 100 metros a velocidad máxima. No solo me sorprendió la velocidad, sino también la distancia que llegó a recorrer. Y por la noche me di cuenta de que la caza no es el único reto al que ha de enfrentarse aquí en las llanuras. Lady Liugua es la única leona en la zona, pero no el único depredador. En Liugua abundan las hienas manchadas. Una gran amenaza en cuanto cae la noche. Se acercan por todos lados y alejan a Lady Liugua de su presa. Para ellas no es más que pura diversión. Y una presa fácil más. Lady no tarda en darse cuenta de que le han robado su comida, pero prefiere no luchar. No merece la pena enfrentarse a seis hienas hambrientas por un cadáver a medio comer. La supervivencia de Lady Liugua depende no solo de cazar para comer, sino también de evitar conflictos innecesarios. Durante los meses que siguieron aquel encuentro, Herbert se mantuvo vigilante sobre Lady Liugua en las diversas expediciones que realizó con su cámara. Al principio solo se dejaba ver a lo lejos, pero a medida que pasaban las semanas, se sentía más cómoda con nuestra presencia. A veces parecía que incluso se emocionaba al vernos y dejaba cualquier cosa que estuviera haciendo para acercarse. Creo que éramos los primeros animales en años, a los que se acercaba sin que echaran a correr. Supongo que lo que intentaba era ver hasta dónde podía confiar en nosotros. Un buen día, durante la tercera visita de Herbert a Liugua, Lady se comportó de un modo inesperado. Se acercó a nuestro coche y cuando estuvo lo suficientemente cerca, a solo unos metros de distancia, se tiró al suelo y empezó a dar vueltas como si nos quisiera dar a entender que se fiaba de nosotros. Desde aquel día, Lady Liugua se muestra más relajada que nunca, y sus giros en el suelo son su saludo habitual. Sabíamos que nos reconocía y empezaba a sentirse unida a nosotros, si no, no se acercaría tantas veces. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 En ocasiones, Herbert y su equipo se encuentran a Lady Liugua cerca del campamento cuando salen de noche a grabar. Ella deja que la sigan de cerca mientras baja por las llanuras. En una de esas noches, Lady lleva al equipo hasta el lugar en el que un ñu hembra está intentando dar a luz. Parece que la cría se ha quedado atascada y la madre no logra ponerse en pie. ¡Suscríbete al canal! En cuestión de segundos, la madre deja de sufrir por completo. Una gran presa para Lady le ayudará a sobrevivir durante días. Aunque la muerte del ñu ha sido muy silenciosa, puede que la oyese embalar durante el alumbramiento. Por eso, Lady Liugua debe arrastrar su presa hacia las hierbas más altas. Demasiado tarde. La han descubierto. Eufórica, tras la facilidad con la que logró su gran premio, Lady juega con el cadáver como si fuera un cachorro, ajena al peligro que la acecha. Cuando se da cuenta, ya la han rodeado. Aullidos siniestros la ahuyentan de nuevo de su presa. Mientras se prepara para enfrentarse a sus miedos, las hienas aprovechan el despiste. Salen de todos los ángulos y se llevan el cadáver para destrozarlo a su propio estilo. Pero Lady no se rinde tan fácilmente. Esta vez sí merece la pena luchar. Puede que esté sola, pero no deja de ser una leona. Son doce contra una. Pero las hienas siempre han sido muy cobardes. Ahora es ella quien come tranquila bajo la atenta mirada de doce pares de ojos que esperan a la sombra. Con el paso de los años, Herbert llegó a descubrir que el comportamiento de Lady con respecto a las hienas varía según la estación. En agosto, las praderas son pura yesca y el suelo se resquebraja. La vida lucha por sobrevivir a la sequía. Los rebaños de Ñus buscan pastos verdes en el norte. Solo unos pocos machos se quedan en la zona. En tiempos de escasez, cualquier bocado es importante. Para muchos depredadores, la rapiña es un modo de vida en cierta época. Lady Liugua tendrá que robar la comida de las hienas con tanta frecuencia como ellas intenten robar la suya. En la época más seca, son enemigos mortales. Lady no les deja pasar ni una. Pero cuando llegan las lluvias en noviembre, todo cambia. Las precipitaciones se suceden durante semanas y anean el paisaje. Los rebaños de Ñus se dejan atraer de nuevo por la vegetación recién salida y regresan a las llanuras. Una migración solo comparable con la del serengeti. Nacen cientos de crías nuevas y hay comida para todos. Lady Liugua adora la época de las lluvias porque caza más por deporte que por necesidad. Con tanto donde escoger, los roces con las hienas disminuyen considerablemente. A veces, incluso deja sin problema su presa para ir a saludar a Herbert sabiendo que no estará allí cuando vuelva. Con tanta abundancia, no merece la pena pelearse. Llega enero y todo vuelve a cambiar. Las precipitaciones son tan intensas que la llanura se cubre de agua. Liugua se convierte en un lugar inaccesible y se desconoce cómo consigue Lady cazar entre tanta agua. Así, estación tras estación, la leona solitaria supera todas las adversidades que se le presentan. Con el paso de los años, aprendí a entender el comportamiento de esa leona. No sobrevive, vive. Sin embargo, hay algo que no logra superar la soledad, el aislamiento. Me llevó tres años saber exactamente lo sola que se sentía. Tras una noche de grabaciones, Herbert y el resto del equipo regresan al campamento. No están solos. de paseo por el campamento, Herbert se percata de que algo se mueve entre los árboles. Oí un ruido y miré. Allí estaba ella. La vi entre los árboles y no sentí miedo. Algo me decía que no había venido a hacernos daño ni a cazar. Aquella noche, de algún modo, se creó un vínculo especial entre ambos. Desde aquel día, Lady Liugua se acercaba a dormir al campamento casi todas las noches. La mayoría de las manadas de leones evitan el contacto con humanos. Se ve que la soledad pesa demasiado sobre nuestra leona y cualquier compañía le es grata. Nunca le dimos de comer ni dejábamos basura que ella pudiera aprovechar. Es decir, no había razón alguna por la que viniera a visitarnos que no fuera la mera compañía. para nosotros resultaba sorprendente que un animal salvaje que había visto cómo el hombre la maltrataba a ella y a los suyos fuese capaz de confiar de nuevo en la raza humana. Realmente increíble. A veces se tendía junto a nuestra tienda. Yo me dormía con su ronroneo. Y a la mañana siguiente cuando me levantaba ella seguía allí. Supuso un antes y un después en mi vida experimentar esa confianza mutua con un depredador salvaje como es el león para el que los humanos solo traemos problemas. Lady Liugua me buscaba porque necesitaba compañía. Se sentía sola. Pero independientemente de mis sentimientos hacia ella siempre supe que debía mantener las distancias. Es un animal salvaje hay que mantener las distancias. Si nos olvidamos de eso y permitimos un acercamiento lo único que estamos haciendo es favorecer un accidente indeseado. Precisamente lo que tenemos que evitar. Herbert no deja que Lady se le acerque a menos de 5 metros de distancia a pesar de que ella sigue intentando llamar su atención. Me di cuenta de que teníamos que hacer algo cuando empezó a comportarse de otra manera. Arañaba los árboles llegó incluso a destruir el asiento del Land Cruiser. Por muy cómoda que se sintiera con nosotros no éramos suficiente para ella. Necesitaba un compañero de su misma especie. Finalmente en octubre de 2008 iniciaron los trámites. Herbert ya no era el único conocedor de la historia de Lady Liugua. Craig Wright de African Parks dirige el Parque Nacional de Liugua Plain y llevaba dos años intentando trazar un plan para traer más leones a Liugua. Uno de los objetivos principales de African Parks como organismo al frente de los parques nacionales de todo el continente es rehabilitar los procesos naturales que en ellos tienen lugar. Los leones siempre han formado parte importante de todos esos procesos de los que hablo. Por eso nos sentíamos obligados a devolverlos a Liugua. En mi opinión nuestra leona Lady Liugua es un personaje peculiar en la historia de estas llanuras. Estoy seguro de que a ella le va a encantar dejar la fama atrás y volver a ser una leona más y para mí es lo más importante. Antes de traer un macho tendrán que ponerle un collar a Lady Liugua para que el equipo de African Parks pueda encontrarla en caso de que falle algo durante el traslado. A pesar del cuidado que pone el veterinario y el Parsons en cada proceso la sedación puede ser una experiencia traumática para un animal salvaje. ¿Perderá nuestra leona la fe que parecía haber reencontrado en el ser humano? Buen disparo. Ahora el equipo deberá actuar con prontitud. Fue la primera vez que la toqué y la verdad es que me encantó su tacto. Me inquieta pensar en cómo reaccionará al proceso. Espero que no se aleje después de todo esto. Ahora que Lady está localizable viajarán 450 kilómetros. hasta Cafúe para encontrar al chico de sus sueños. Tras varios días de búsqueda encuentran uno perfecto. Joven y fuerte. Listo también para formar una familia. embargados por la emoción tendrán que pensar cómo llevarse el macho hasta Liugua. Hace meses que no llueve y la carretera está llena de baches y escollos. Ahora que tenemos al macho nos esperan entre 8 y 10 horas de viaje hasta Liugua. Con suerte todo irá bien y tras el duro trayecto serán felices y formarán una gran familia. Dejará de ser la última leona. La carretera es muy mala y hace un sol de justicia. Tienen que sedar al animal varias veces antes de negar a Liugua. Por fin llegan después de 11 horas de viaje. Ahora solo queda hacer que el león se sienta cómodo de nuevo. Darle de comer y esperar a que se despierte. Pero algo no va bien. Al despertar el león se asusta demasiado y tienen que sedarlo de nuevo. Pero se atraganta con sus propios vómitos y se muere. No les queda más remedio que incinerarlo para que los sedantes que aún corren por sus venas no envenenen a las especies carroñeras. Ha sido muy frustrante. Este macho representaba el inicio de una nueva vida para Lady Liugua. Todo se ha ido al traste. Y lo peor es que no sé cómo reaccionará a ella al collar a los humanos a mí. Pronto saldremos de dudas. Herbert regresa al campamento para seguir grabando pero ni él ni el resto del equipo las tienen todas consigo. Todavía no saben cómo va a reaccionar Lady Liugua cuando los vea después de haberle puesto el collar. Pero ella los está esperando con la misma confianza de siempre. Al verla de nuevo allí supe que no podíamos darnos por vencidos. African Parks ya está planeando otro traslado teniendo en cuenta los errores del primer intento. Esta vez esperarán hasta que termine la época de lluvias unos ocho meses para que el terreno esté mucho más suave. El 11 de mayo de 2009 el equipo entero regresa a Cafúe. Al ponerse el sol el eco de una grabación con los rugidos de Lady Liugua se proyecta sobre el valle. Son los rugidos de una hembra que busca desesperadamente un macho con el que compartir su vida. Se nos acercan dos leones. Vale, recibido. Confirmado de que se trata de dos machos. Esta vez el equipo busca colaboración. Se llevarán a dos hermanos para que se apoyen mutuamente durante el traslado. Quedaos ahí. Vale. Sin problemas. A ver si lo movemos. No, no. No, no. No, no. 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 Al alba parten de nuevo hacia Liugua Serán cinco horas de viaje en camioneta hacia los pantanos que rodean el parque nacional Desde allí atajarán en barco De esta manera solo añaden una hora más al viaje total No deben entretenerse más de lo necesario El Dr. Parsons quiere reducir las dosis de sedantes todo lo posible Y esta última solo durará una hora Otra de las ventajas que supone viajar en época de lluvias Es que los lagos que se han formado estos meses Impedirán que los machos intenten regresar a su lugar de origen Estas masas de agua anularán su instinto territorial Hasta que se acostumbren a su nuevo hogar El gentío se arremolina alrededor de los recién llegados Para presenciar la última fase del traslado Una carrera de una hora de duración hasta el recinto que los espera El tiempo lo es todo Los leones no tardarán en despertar Por lo que deben llegar al parque antes de que se vuelvan peligrosos Antes de soltarlos Tienen que ponerle el collar a uno de ellos De ese modo los tendrán localizados para actuar en caso de que intenten volver a casa Cada segundo cuenta Los leones siguen sedados para que no puedan moverse mucho Pero la dosis dejará de hacer efecto en cuestión de minutos Con cuidado y en silencio Realizan los últimos movimientos para no incomodar a los leones en su nuevo despertar Los mantendrán encerrados en un recinto conocido como Boma Durante dos semanas Para que no agredan a Lady Liugua Ni intenten huir mientras se aclimatan a su nuevo entorno Según el doctor Parsons Hasta ahora el proceso ha sido un éxito Los leones han llegado bien Ya están aquí y de momento se encuentran bien Están empezando a despertar a medida que la anestesia deja de hacer efecto Esperemos que todo siga su curso Les llevará alrededor de una hora más o menos despertarse por completo Si todo va bien Se recuperarán sin incidentes El equipo no les ha quitado el ojo durante las últimas horas Para asegurarse de que no surgían complicaciones Parece que ambos machos se recuperan sin problemas del largo viaje Pero durante la noche se oyen gruñidos de dolor Que proceden de la poma Craig se acerca al amanecer para ver qué ocurre Los leones han estado luchando contra la valla eléctrica Uno de los machos está tendido allí Los leones se han incomodado Nerviosos por las heridas que les causó la valla Pero nada grave Tal y como se esperaba Se están tranquilizando el uno al otro Pero sus aullidos de dolor No solo han alertado a Craig Ya pueden olerla Y ni siquiera la han visto Por primera vez en cinco años Ha oído a alguien de su misma especie Y se ha acercado a investigar A los machos La experiencia les dice Que han de mantenerse a la defensiva Lady Liugua no se fía de los recién llegados Decide marcar la zona para hacerse respetar Pero la tensión se desvanece enseguida En solo cuatro días Los leones se aclimatan Lady Liugua pasa día y noche junto a ellos Dejando su puesto solo para cazar La agresividad se transforma en curiosidad El miedo En seguridad Están empezando a aceptarse Todo parece ir viento en popa Hasta que el quinto día Herbert y su equipo Se dan cuenta de que algo ha pasado Cuando llegan al recinto No encuentran a ninguno de los leones Señor Tembo, mire esto El rastreador que acompaña a Herbert Jacob Tembo Descubre algo aún más preocupante Hay un agujero en la valla Los leones se han escapado Se han ido Venga, vamos Tenemos que encontrarlos Salgamos de aquí Y vayamos a buscarlos A ver si conseguimos localizarlos Y saber dónde están Las consecuencias pueden ser terribles Si los leones se han escapado Hacia el norte Hacia Angola Puede que el sistema de rastreo No logre localizarlos Y el proceso de traslado Se vería bloqueado de nuevo Por suerte no es así A pocos metros del recinto El equipo encuentra a Lady Liugua Y a los dos machos Tumbados en el suelo Y mirándose unos a otros Lady empieza a girar sobre sí misma Esta vez No es por Herbert Sino por sus dos nuevos compañeros Que han roto Por fin Su soledad Xi Jinping ¿Qué es lo que sea? 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 Solo el tiempo nos dirá si los machos terminan aceptando a Lady Liugua, si formarán una familia con ella y si nuestra solitaria hembra logrará algún día criar una nueva generación de leones. Pero al menos ahora, su llamada de auxilio obtendrá respuesta al fin. Y dejará de ser la última leona. ¡Gracias! Así de fácil. Se ha quedado sin comer. Ahora la manada está alerta. No merece la pena intentarlo de nuevo. Sin el apoyo de una manada, Lady Liugua no dispone de segundas oportunidades. Se ha quedado sin comer. En 2005, un cámara sudafricano, Herbert Brauer, vino hasta Liugua para grabar a las hienas manchadas. Por aquel entonces, Lady Liugua llevaba sola al menos dos años. Cuando llegué allí, ya era un mito. Ya se rumoreaba sobre esa misteriosa leona que acechaba las llenuras. Apenas se dejaba ver. Y si alguien la vislumbraba, era de lejos. Pero nuestro primer día de trabajo en Liugua, allí estaba ella, delante de nuestras narices. Herberte es uno de los exfraz. Los animales que están pastando no la verían acercarse entre las hierbas. Lo malo es que los ñus prefieren hierbas bajas. Se mantienen en campo abierto precisamente para que los depredadores no se puedan esconder. Normalmente, los leones cazan en grupo para rodear la presa entre varios y tenderle una emboscada. Lady Liugua no tiene tanta suerte. Tendrá que atacar sola, a cara descubierta. Debe escoger muy bien su presa. Un animal alejado del grupo que parezca despistado. Los ñus se avisan unos a otros del peligro, así que debe evitar que los demás la vean. Si alguno de ellos se percata, dará la voz de alarma y le arruinará la comida. No hay ningún otro león en cientos de kilómetros a la redonda. Los humanos sellaron su destino. Fueron pocos los que se atrevieron a llegar a estas llanuras, pero los que sí lo hicieron dejaron huella. Esta tierra está herida. En la década de los 90, la caza furtiva se llevó por delante miles de animales. A medida que avanzaba la guerra de Angola, los soldados y los residentes cazaban para poder comer. Al mismo tiempo, los cazadores de tesoros venían a robar las criaturas más majestuosas. Los animales que poblaban las llanuras empezaron a desaparecer. Perros salvajes, búfalos, antílopes. No queda ni uno. La escasez de presas y la caza de trofeos provocaron la caída de la población de leones. Hoy en día, la mayoría de los últimos leones del Liugua ven el mundo a través de sus ojos de vidrio. desde los hogares que decoran en casi todos los rincones del planeta. Acarca un rugido solitario a todos los rincones de la llanura de Liugua, en Zambia. No hay respuesta y no la ha habido durante años. La caza furtiva ha acabado con su especie. Lleva un lustro sobreviviendo sola. Este año, su suerte podría cambiar. ¿Encontrará por fin un compañero o seguirá siendo la última leona? La última leona. Hay un lugar tan remoto en el sudoeste zambiano que hasta hace relativamente poco solo los exploradores más intrépidos osaban entrar. Hablamos de la llanura de Liugua, una gran extensión de tierras de aluvión que abarca más de 3.500 kilómetros cuadrados. En el corazón de esa naturaleza aislada vive una leona solitaria. Se la conoce como Lady Liugua y está en la flor de la vida. Sus instintos la llevan a buscar un compañero con el que aparearse, tener cachorros y formar una familia. Pero no puede. Está sola. Desde 2003, la red de parques africanos protege estas vastas llanudas. La caza furtiva casi ha desaparecido y el número de moradores va en aumento. Los rebaños de Ñus recuperan poco a poco su gloriosa posición de antaño y diversas especies diferentes han decidido mudarse de nuevo a las llanuras. Pero, ¿leones? Solo queda uno. Por extraño que resulte, su estado de salud es inmejorable. La cicatriz que tiene junto al hocico mordisqueado por las moscas y la herida ya curada de su lomo son las únicas pistas de que su vida no ha sido fácil. Al fin y al cabo, sobrevivir en solitario es todo un reto, aunque se trate de una leona. Su mayor preocupación es la comida. Durante la época de las lluvias, en diciembre, decenas de Ñus vagan por las llanuras. En las praderas apenas se la ve. Su pelaje pardo es su mejor día.